Bueno, primero que todo un gran saludo a todos los entrenadores les aclaro que si quedó grabado que pasó en la reunión pasada tomamos un problema que se pausó la imagen en algunos momentos entonces decidí más bien hacer un resumen vamos a resumir un par de cosas y sobre todo de verificar la información que se dio entonces primero para los retos RoboSketch y Disgree vamos a hablar primero, perdón, Disk Drill y ColorIn Disk Drill y ColorIn entonces para Disk Drill vamos a hablar primero de lo que se habló entonces vamos a poner aquí a Vex entonces se habló que es este mapa el transportador de discos o el Disk Transport ahí ya tenemos el programa en español recordemos que es br.ex.com aquí cambiamos el idioma simplemente para decir algo que hablamos de algo de estrategia y es recordar siempre poner la velocidad que son esos bloques que se llaman establecer velocidad de vuelta y de conductor ponerlo al 100% y hablamos de algo que llamamos los bloques personalizados y yo sé que por ejemplo ir aquí a este inicio a poner este robot aquí en la puerta de ese corral porque es un corral una especie de corral ir a esa puerta es uno, dos, tres, cuadros y medio si cada cuadro vale doscientos milímetros entonces serían novecientos si yo hago eso ahí está perdón setecientos que son tres y medio no cuatro y medio sino tres uno, dos, tres y medio si, toda la razón tres y medio setecientos cada vez que yo voy a que vaya para allá si está en el cuadro rojo pues tiene que poner ese cuadro entonces vamos a crear lo que llamamos los bloques personalizados voy a crear un bloque que se llame puerta como ir a la puerta del corral cierto y en definir puerta vamos a definir que cada vez que yo ponga puerta es conducir adelante setecientos y esto se pone aquí rapidito un ejemplo listo ahora vamos a agarrar uno de estos discos yo siempre eh sugiero definir posiciones un posición uno, dos, tres, cuatro entonces uno azul dos azul lo que sea cierto entonces si yo sé que esta es posición uno azul cierto entonces vamos a poner uno por ejemplo que se llame posición uno simplemente porque no tiene que ser azul puede ser cualquier posición uno P1 y en P1 le voy a poner que siempre que ponga yo P1 sea girar a la izquierda avanzar ahí sería uno, dos, dos y medio vamos a 500 avanzar 500 activar el imán vamos a activar el imán y conducir hacia atrás 500 hacia atrás hacia atrás 500 con un giro a la derecha dar vuelta a la derecha de esa forma cuando yo pongo aquí P1 aquí solo tengo que poner P1 y él va a hacer todo eso entonces va a ir y aquí empieza P1 lo toma y se devuelve y puedo voy a poner uno que llame home o casa y cada vez que le dé home va a ser conducir hacia atrás 500 o 700 que es lo mismo de puerta pero al revés entonces en ese caso hago esto y ya me lo llevo cierto y le puedo poner ahí soltar cierto que ahí lo suelte bueno esos son el tipo de cosas que uno puede ir haciendo para ir automatizando recuerden que para el Disdrill pueden tener bloques preencargados no hay ningún problema para el Disdrill no ningún tipo de pregunta solo que si se puede usar el Loom si pueden usar Loom Screencast Camtasia cualquier tipo cierto el tiempo es 90 minutos desde que se da el reto para enviar eso no significa que todos tienen y es el que más rápido ejecute no ahí es el tiempo de programación ejecución y envío todo junto y cuando llega el archivo ese es el tiempo inicial de entrega y si no hay penalizaciones si fuiste más rápido ganas listo ahora eso en cuanto al reto Disdrill si tienen alguna otra pregunta inquietud sugerencia que es reclamo mandan el mensajito por correo como sea leer muy bien las reglas muy importante listo vamos a hablar ahora del color el color se va a utilizar el laberinto de paredes antes se utilizaba el laberinto de discos ya se cambió la razón por la que se cambió fue para poder que tuviera más oportunidades el laberinto de paredes de disco no daba oportunidad a que se hiciera a mucha variedad siempre era lo mismo entonces por eso se cambió a este entonces para aclarar hicimos el sorteo se hizo aleatorio con testigos presentes todos los que estuvieron en la reunión lo vieron y quedó el número 2 y 3 eso significa que es lo de ir al número 2 y 3 hubo una inquietud si yo puedo decir por ejemplo conducir adelante lo puedo hacer bloque por bloque ir a la izquierda no va a dar estrategias listo ir a la izquierda vamos a duplicar esto por ejemplo bueno lo único que les dije es que estos cuadros son de 200 sino 250 para que lo tengan en cuenta eso si lo pueden tener en cuenta ustedes entonces primero a la izquierda luego a la derecha izquierda izquierda tan derecha tan izquierda entonces vuelvo aquí a la izquierda a ver en este momento está aquí cierto entonces vamos a conducir a la derecha y duplicar bueno que es muy importante que es muy importante entonces no lo voy a hacer con este vamos a hacerlo con con el de el 1 para no dar tips de resolver entonces vamos a hacerlo con el 1 si que ya lo habíamos hecho pero crucir adelante izquierda adelante derecha luego hay otros 250 adelante derecha luego otros 250 y derecha ahí vamos creo que vamos a mostrar cómo se haría el 1 ah perdón cómo se haría el 1 si estuviera el 1 entonces vamos a conducir adelante a la derecha y adelante muy importante voy a hacer un ejemplo aquí no voy a avanzar todo para dar un ejemplo el robot para que se considere válido que llegó porque eso fue una inquietud que habíamos dicho que tocara pero con que toque no es parcialmente por ejemplo si voy a poner aquí él si está tocando el número si aquí podemos ver que si lo está tocando pero no lo está tocando o sea está encima pero vea que las llantas están por fuera visualmente es muy difícil saber o sea tendría que estar la llanta adentro todas bueno cuál es la forma más fácil de saber si está adentro afuera que el robot tape el número si el robot tapa el número ahí si se considera que está adentro vea ahí lo está tapando si yo veo aquí está tapando el número debe tapar el número para que se considere que lo hizo tiene que marcarlo no alguien preguntaba que había que marcarlo no pues si debe tapar el número o sea visualmente ver muy claro que llegó al cuadro ya si cuando marca el número vamos a hacer un ejemplo porque ahí va a quedar como un diagonal raro para que lo tengan en cuenta si por ejemplo ahí no dio cierto exactamente entonces vamos a mostrar una cosa aquí que es el vamos a poner 90 vamos a poner 80 para que vean que como quedaría como una especie de diagonal ahí vale si porque no se ve el número a pesar de que no está derecho porque se considera que está tapando el número así queda por ahí queda un pedacito pero vale ahí sí ahí sí pero como lo mostramos al principio que una colita no tiene que estar casi del todo pues tapando la mayor parte posible o sea tiene que estar dentro del cuadro prácticamente ahí se considera no tiene que quedarse ahí simplemente con que lo haga y salga vale listo eso así es que se considera tiene que ir al número 2 y al número 3 el que más rápido lo haga ya es cuestión de estrategia que ustedes vean que estrategia van a implementar todo eso preguntaban los tiempos del coloring recuerden que son 4 minutos la vez pasada el tiempo del disk drill se resolvió más o menos en 25 minutos el coloring que era con otro mapa se resolvió en 35 segundos programación y ejecución o sea eso es muy rápido 35 segundos para que lo tengan en cuenta en este estamos mirando que puede estar alrededor de los 2 minutos o menos listo muy posible menos no me se me haría raro que se pudiera hacer menos de un minuto para que lo tengan posible o sea si lo pueden hacer la hagan la primera vez y vayan viendo estrategias de cómo van bajando esos tiempos listo esa es mi recomendación bueno yo creo que ya no siendo más aquí se cubrió todo lo que se habló se hizo pues una demostración mostró y más que todo fue para aclarar dudas inquietudes que tenía cualquier pregunta inquietud no la dicen también voy a grabar esto en inglés para nuestros amigos de la INDE que van a participar bueno